Música Hola, Manuel de los Paulos Cornelos Martínez Yo también exijo que tengamos una presencia libre y haz el prometido Que quitemos de nuestro camino la libertad, la falsedad, la autoridad Que hablamos, que haremos claro y claro Sobre la necesidad de rescatar a los maestros civiles del hombre Su integridad, su dignidad Que todos coperemos sin falsedades Estoy diciendo que para los artistas, a los jóvenes y al gobierno de Cuba Libertad, integridad, dignidad para los cubanos Gracias por ver el video